Buenas noches. El compañero de partido ha dicho que el documento de los alimentos recibidos por parte de la comarca lo haría público. Esperamos recibir ese documento. Imagino, como se ha comentado aquí, cosa de la comarca, entonces a través de la comarca eso se hará público. ¿El tema del agua, si sabe algo, y de la policía local? Pues me imagino que el agua, como se ha comentado en las diferentes reuniones que hemos tenido, se ha preguntado. El agua es totalmente potable, lo único que al bajar muy poquita agua por la acequia o haber poca agua en el pantano, pues arrastra más lodo y entonces tiene ese mal sabor y mal olor. Pero a nivel de la población puede estar totalmente tranquila porque es totalmente potable. Y en cuanto a lo de la policía, pues me imagino que hay, como ahora tenemos varios policías haciendo algunos cursillos, y claro, pues lanzamos un pocos casos y otros que han sacado su plaza se han marchado a otras poblaciones, entonces habrá que volver a hacer una nueva convocatoria y sacar nuevas plazas. Y yo sobre el tema de la comida quería saber la opinión del grupo. Bueno, pues el grupo PAR apoya totalmente el informe que hizo el Ayuntamiento y lo único que le hemos reprochado al Ayuntamiento es que no nos haya informado y de ciertas cosas nos hayamos enterado un poco a través de los medios de comunicación. Entonces tenía que haber reunido a los portavoces una vez sucedió el problema y habernos lo comentado, pero vamos por lo demás. A partir de entonces nos han informado de todas las cosas como han ido ocurriendo. Y después, ¿la valoración del grupo de la aprobación de las cuentas? Las cuentas nosotros nos hemos sostenido porque el grupo PAR en la anterior corporación se votó en contra de las cuentas, de los presupuestos, mejor dicho. Entonces, claro, al votar en contra de los presupuestos no podíamos aprobarlas ahora. Mi compañero, que era el que estaba en la anterior corporación, ha pedido un voto nominal. Entonces, pues yo por ser grupo PAR, pues hemos votado a extensión y ya está. ¿No quiere añadir alguna cosa más?